con un vídeo más hola amigos buenos días hola amigos qué tal amigos? buen día estamos con otro vídeo con otro vídeo más solo falta que yo diga hola amigos estamos en Alochapín hola amigos estamos aquí en Alochapín Roma ya no nos logramos ya nos dijo Roma un montón de de nada no como usted ha dicho que el primero si se puede decir hola amigos ya los demás no el primero tal vez siempre ya pero ahorita es el primero el primero es como la gente hizo pero si lo subiera a Roma así como el primero este lo va a subir de último y los demás de primero ah si cabal vayan igual los demás no tienen y el último si tienen igual la gente no se va a aburrir de hola amigos porque los demás este vídeo es el más reciente del mundo como quien dice va a ser de mañana martes 16 de noviembre del 2021 las 8 con 58 minutos porque lo estamos haciendo porque nos llegaron dos cajas de los Estados Unidos de los Estados Unidos que no sabemos quien nos lo mando pero si trae un nombre trae un nombre si que es dice Carmen Vega pero se comunico con Diving no se que paso creo que transfirió su dato a no ser que el lugar y se le borraron todos los no se le borraron sino que este no les quito la persona que le escribió por la casa bien se hizo nuevas conversaciones en un teléfono o sea que si se borraron antes de porque iba a hablar y las cuestiones que ya no se para quienes era no me recuerdo y no me ha escrito también a esa escritora tal vez no te has escrito porque esperaba que tu le dijera ya llegó la caja esa es la cuestión del video para que ella se comunique conmigo ajá y así poder hablar porque no sabemos es que ella cambió su teléfono cambió un teléfono creo yo entonces ahí fue cuando algo así pasó de uno de mal a peor que pecado digo yo pues yo hablo por burro una gente me critica porque hablo sin pensar se considera burro porro se considera burro porro yo si que pecado nadie es burro ese es coche como se pone we no es el caballo we no es el caballo no es el caballo no es el caballo entonces como le hace we el caballo le hace como la yegua es la que no hace así no es los dos la mula la muda la mula la mula la mula la mula la mula diciéndosela a la calle no la mula es sombra la mula es sombra no la mula es sombra no la mula es sombra pero cual es el macho de la mula el caballo el mulo el caballo el caballo es el caballo que es el caballo que es el macho de la yegua de la yegua López Marta Lidia el macho de la yegua el macho de la yegua no se algo que te ocurra el nombre el caballo el caballo es el caballo el caballo es el garañon el macho de la yegua es el garañon que es garañon? que es garañon? es el caballo el caballo se le dice el que ya esta capado el que lo capa ahora el garañon es el que para la raza la persona que lo capa es el caballo es lo mismo es lo mismo es lo mismo el que lo capa es el caballo vaya vaya ya lo explicó chino cual es el... como se llama? el macho del caballo ah? el macho del caballo la yegua el macho del caballo es el maso y por que? porque macho ay! Digo yo no sigues odiéndote y por que? y el mulo y donde quedo el mulo pues? si la mula es hembra el mulo tiene que ser macho here ? esta el mulo no! hombre de verdad El macho del caballo, el macho del caballo, la hembra del caballo, es del caballo, un ejemplo, un ejemplo, ya vi la intención, digamos que la lucha sea bien mula. Vamos a poner a la mula, ay no, no seas de loco, no quieres ser la mula, porque no soy mula, de mi ejemplo, tampoco, ustedes sean mulos, no hay mulo, no hay mulo, el caballo, el caballo, el caballo, con todo respeto, quieres ser la mula, no, que puchita, vale, quien es, quien es el mulo, 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 mire pues, es que nosotros inventamos. Estamos en decir eso, pero era el macho, que queríamos decir, muros no existen bien, no, no, no existe, seguro, no, solo el burro, si, hijo de la tacho, vaya, vaya, vaya. ¿Usted y la hembra del burro? ¿La hembra del burro? No, no, ahí está, mire, 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 está la mula, ahí está la mula. Sí, la hembra, el macho de la mula es el burro. ¿Ya puede? Sí, 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 sí. La mula tiene el burro. Ajá, y la yegua tiene el caballo. ¿La yegua tiene el caballo? Y el camello tiene la camella. Ajá. Y la jirafa. ¿Y la jirafa? Ajá, y la jirafa. ¿Y la jirafa? Fález. Ah, yo lo iba a decir. No, ya, ya. No dije nada. Ah, pues sí. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la jirafa? Ay, macho. ¿Cuál es? ¿Cómo es el nombre? ¿Cuál es? ¿La pareja de la jirafa? No, manches. Está fácil. ¿Cómo va a hacer jirafitas? Dice la luchilla Tanto que les gustan las jirafas Que ahhh las jirafas ¿Cuál es el macho de la vaca? ¿El toro? Obvio ¿Cuál es el macho del gato? Oye ¿Cuál es el macho del gusano? No, no, no ¿El gusano es macho? ¿Cuál es el macho de la hormiga? El sopoco A ver ¿Cuál es el macho de la hormiga? Esa pregunta es sencilla y fácil No tiene creo yo ¿Por qué? Si no ¿Cómo se hacen hormiguitos? Por huevos Ajá, los huevos ¿Pero cómo llegan a tener huevitos? ¿Por el macho? Chambaña y ¿Quién es el macho entonces? No sé No, pero díganlo No, pero no Yo no estoy preguntando Mira pues Mira pues Así como las abejas Las hormigas Las avispas Ellos viven en colonia Solo tienen una reina Y todos los demás Son machos O sea que la reina Es la única Que puede poner los huevitos Y todo Y ahí llevamos Por eso es que recolectan ¿Por qué son hormigos? Porque Ellas son bien trabajadoras Hormigas Son machos todos Pero tienen sus rangos Ajá Hay hormigas y hormigas Hormigas y hormigas No, se llama hormiga Hormiga Eh De esas de Soldado Hormiga Obrera Hormiga Militar Es igual que las abejas Y si la hembra Y es tan macho Ah es cierto Hay hormigas militares Ay míralas Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Las hormigas militares Las hormigas soldados Se llaman porque Son las más grandes Y cuidan al niño Para ser Hormigas Militar Como mi Dice que hay hormigas Soldado Yo dije Militar Vaya hay hormigas Militar No La que pasa es que Bueno si la mano Tienen toda la razón Fijate ¿Por qué? Viendo la concusión Así Porque si voy a decir Hormigas soldados Hormigas soldados Es que hay militares Es cierto No viste la película Los hormigas Es cierto Entonces Ella tiene toda la razón Yo No le digo nada Porque Ella tiene ganado Hasta que dos caras Llévate la tienda ¿Cuál es el macho del gato? Y la hembra del gato La gata ¿Cuál es mi macho? Digo Me equivoqué Perdón Ya me sentí toda una hembra Mira pues así como la jirafa Se dice Hembra jirafa Y macho jirafa Ahí sí O sea los dos iguales Sí porque es el nombre Solo por hembra Y macho Ajá Solo por macho Y es más de diferencia Solo que la hembra Un poquito más chiquita Y el macho Perdón Mamá va a responder la pregunta Que le hizo la lucha ¿Cuál es la hembra del gusano? No El macho Ah no El que el gusano Los persigue Es la palabra Es el nombre De la especie Digamos Del animal Pero de ahí para allá Tiene cada quien su gusano Usted es su género No yo creo que Ese no tiene macho Porque ese te vuelve mariposas Ay que manda Pero se conviene Pero como sale el gusano Ellos se críen por medio de la naturaleza Hoy más que todo por desechos Ellos se crean por desechos Entonces yo no sé Hasta después yo no sé No sé cómo Me quiera ver Nacho en Guay Para que sea ese terreno Por cierto Doña Carmen Vega Es una caca aquí Que viene de Pineberry Que se comunique con Daire Ay si por favor Porque yo tengo una cabeza Es que ella cambió su teléfono Y entonces se le borraba sus contactos Roma y como se llaman Todos los animales que nacen por huevo Gallera No Sí porque así como el cocodrilo Las serpientes Y esas nacen por huevo Las tortugas Como se llaman los animales No se llaman los reptiles Los reptiles Entre todos ellos van Pero no sé cuál es No porque de por sí De por sí Esos son Ah son ovíparos 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 Los que nacen por huevo Bien Son ovíparos Bien más Pero iba con ovíparos Casi le dije Roma usted es inteligente Dale un aplauso a Roma Dile ahí Venga con ovíparos Pues ovíparos Venga con ovíparos Puede simplemente Llego esa palabra Típaros Venga con ovíparos Se murió Ya no está el cazador de cocodrilos Pero está Roma aquí Ah de verdad Él se murió Sí Lo comió el cocodrilo Viste la película de cocodrilo Sí La última parte Ahí salió él Viste que cuando él se iba metiendo un mollo Ajá Cuando lo jaló una pata de cocodrilo Ajá y lo comió Y se lo comió A él Ese era él Ahí se murió Solo Solo Bueno Les estamos hablando Como dice Dairi Por favor La sustentora Carmen Vega Carmen Vega Por favor Sí Es que se comunique conmigo Porque No sé Y acá están las cajas Llegaron con bien Me las dejaron hasta allá Entrada En la entrada de Sanodesto No vinieron hasta aquí Pero las fuimos a traer Ajá Y ya están acá Están todas No se han abierto Porque no sabemos Para qué Mira Otra cosa también Quizás las personas Van a ver esta caja Y van a decir ¿Por qué están todas así? Va a pensar que Uno los votó Algo así No Desde aquí No los vinieron a dejar Mira esta caja Así llegó Mira toda pachada Más pachada que mi cara Jajaja Y ahí tiene un ojito Ya ve Ajá La caja así llegó Y así no los envió Tienen un hoyo Así llegó Yo considero que Es lo de la aduana ¿Va usted no? Porque allá la revisa Y todo Lo que pasa es que Yo no sé si ya La pudo que usted Empiece a ver Ahí ve ¿Sabes por qué se llega así? Porque como esas cajas Vienen unas encima de otras Y como el cartón es más delgado La que tiene el cartón más grueso La pacha Ajá Pero mi duda es ¿Por qué esta no trae este tey? Porque la estapa De pronto le pusieron el tey para macizarla más Por lo mismo que estaba aguada Tal vez eso sí ¿Pero no lo desaparon? No, ¿verdad? No, porque si lo pida No, pero no pasa la revisión Tiene que pasar en revisión ¿Rayos X? Pero es que ese es como un escáner ¿Rayos X? ¿No la estapan? No Esas pasan en una máquina ¿Solo son generales? Que no hay nada Los pasan en una máquina No Pasan en una máquina Y esa máquina Sí, dice que es lo que trae Es todo lo que trae Es rayo X Y eso mira que está Algo anormal Es como que le pasen a uno Algo así Porque no lo tiene O sea, no lleva armas Ah, ya Ya capte Ah, pero a mí Que se comunique conmigo Bye